¿Cómo peinar cabello grueso para hombres? Escoger el estilo correcto. Si tienes cabello corto y grueso opta por un corte marcado. Para los que tienen cabello corto y grueso es recomendado usar un corte donde la parte superior de la cabeza tiene cabello más largo. Este lo podemos acomodar cepillado hacia un lado. O bien lo peinas con las manos para dar un aspecto más despreocupado. Esto se verá más estilizado que si usas todo el cabello del mismo largo. Usa un corte difuminado si tienes cabello de longitud media. Los cortes difuminados son con cabello largo en la parte superior y cabello corto en la parte trasera y a los lados. Este tipo de cortes funciona bien con cabello grueso ya que el cabello de la parte superior se mantiene en su lugar aún después de peinarse. Para cabello grueso y largo un moño o una cola. Si tienes cabello largo y grueso sabes lo difícil que puede ser lidiar con él. Usar una cola o un moño es una solución fácil y estilizada mantener tu cabello ordenado. Prueba con diferentes alturas en tu cola o moño y así verás cuál es la que mejor se adapta a tus facciones. Pide a tu estilista que utilice tijeras de adelgazamiento. Este tipo de tijeras está diseñado para reducir el volumen del cabello. La próxima vez que visites tu estilista. Pide su opinión acerca de utilizar este tipo de tijeras para cortar tu cabello. Si tienes demasiado cabello. Evita usar este tipo de tijeras ya que dará apariencia muy voluminosa. Peinar cabello grueso usando productos. Elige productos con alta capacidad de agarre. Los productos para el cabello por lo general tienen tres capacidades de agarre. Bajo, medio, alto. Como el cabello grueso es más pesado si quieres un peinado con el cabello parado. Deberás de buscar un producto con alto nivel de agarre para que así tu peinado dure más tiempo. Cuando busques cuál producto comprar. Revisa las etiquetas. Ahí estará toda la información que ocupes saber acerca del mismo. Si tu cabello es grueso y muy abundante. No será necesario un producto con alto nivel de agarre. Ya que tu cabello se mantiene arriba por sí solo con más facilidad. Usa productos espesos como ceras o arcillas en lugar de un gel o una crema. Los productos más espesos te dan más control sobre tu cabello. Y no te tienes que preocupar que tu cabello se vaya a bajar. Ya que por ser grueso tiene más facilidad para mantener su peinado. Prueba usar un suero para hacer tu cabello grueso más manejable. Este tipo de productos son unos líquidos que ayudan a reducir el rizado y eliminan los nudos del cabello. Un suero penetra en cada hebra del cabello y lo deja manejable y fácil de peinar. Para usar este tipo de productos. Coloca en tu mano unas cuantas gotas y distribuye el producto por todo tu cabello de manera uniforme. Luego peina como lo acostumbras a hacer. Una pequeña cantidad de este tipo de productos es suficiente. Unas cuantas gotas en la palma de la mano te darán un buen resultado. Usa un peine con púas gruesas para peinar tu cabello. Los peines con púas gruesas son mejores para cabello grueso. Ya que permiten que más cabello pase por en medio de dichas púas. Usa un peine de este tipo para acomodar tu cabello y un cepillo para deshacerte de algún nudo. Cepilla tu cabello hacia arriba si tiene un largo inferior a 18 centímetros. 7 pulgadas. Aplica cera o arcilla y cepilla tu cabello hacia arriba para darle un estilo voluminoso. El cabello grueso se soporta a sí mismo con más facilidad que el cabello delgado. Si tienes cabello más largo de 18 centímetros. 7 pulgadas. Puede que su mismo peso haga que este estilo no funcione. Peina tu cabello hacia atrás si es muy largo para cepillarlo hacia arriba. Aplica una cantidad del tamaño de una moneda ya sea de cera o arcilla. Distribuye el producto por tus manos y luego por el cabello. Usa movimientos que empiecen la parte delantera de tu cabeza y terminen atrás. Luego termina cepillando de manera uniforme de la misma manera. Este estilo es una buena opción para mantener el cabello ordenado y fuera de tu rostro. Lavar cabello grueso. No te laves el cabello todos los días. El cabello grueso no necesita ser lavado tan frecuente como el cabello delgado. Así que no hay necesidad de lavar con shampoo todos los días. De hecho. Lavar tu cabello uno que otro día. Ayudará a que se mantenga saludable ya que no estará propenso a secarse y reventarse. Si tienes piel y cabello muy graso. Puede que si necesites lavarlo a diario ya que con facilidad adquiere apariencia de descuido. Usa un acondicionador humectante después de lavar tu cabello. Este tipo de acondicionador te ayudará a conseguir un cabello más suave y manejable. Busca productos que digan humectante o de restauración profunda en la etiqueta. Recuerda siempre usar el acondicionador después de lavar tu cabello con shampoo. Lava tu cabello con shampoo aclarante una vez por semana. Este tipo de shampoo son más fuertes y ofrecen una limpieza más profunda que los shampoo. Convencionales y son una muy buena opción para deshacerse de residuos de productos para el cabello. Como ceras, cremas o arcillas. Como el cabello grueso es más propenso a acumular residuos de estos productos. Lavar el cabello una vez por semana con este tipo de shampoo será de gran ayuda para mantener tu cabello suave y limpio. Los shampoos aclarantes pueden ser conchos con el cabello. Así que una vez por semana es suficiente. Para evitar la resequedad. Utiliza un acondicionador humectante después de lavar con un shampoo aclarante. Deja que tu cabello se seque al natural. Parte del reto de peinar cabello grueso. Es cuanto volumen darle. Por eso secarlo al natural es recomendado. Ya que previene volumen excesivo. Evita usar una secadora con aire caliente o un paño. Ya que esto lo hará más voluminoso.